Toma, toma, te-te-te y nos toma, toma Toma, toma, te-te-te y nos toma, toma Toma, toma, te-te-te y nos toma, toma Yo traigo toma, toma, respira mis manos suyas Chúpame la pena y este fuego pierde mis diseños Chucha tu madre pendejo, viejo mamagre dame Yo leo sangre, no sangre, ya sabes bruto dale Toma, 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 pe-pe-pe y nos toma, toma Toma, toma, pe-pe-pe y nos toma, toma Toma, toma, pe-pe-pe y nos toma, toma Chucha tu madre pendejo, viejo mamagre dame Yo leo sangre, no sangre, ya sabes bruto dale Chucha tu madre pendejo, viejo mamagre dame Yo leo sangre, no sangre, ya sabes bruto dale Dale